La estatua de bronce del gran Magic Johnson de los Lakers se encuentra justo delante de la puerta del edificio donde nos encontramos hoy. El Staples Center. Viernes noche, hora de la NBA en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Los Heat de Miami se enfrentan a los Lakers de Los Ángeles. Y ahora vemos los quintetos iniciales de ambos equipos. Sobre el papel parece que hay un equipo que parte con ventaja, pero no es mucha. Van a tener que jugar bien y tirar sin fallos para alzarse con la victoria. Estoy de acuerdo, Jorge. Va a ser muy necesario el apoyo de la afición, porque su rival es muy peligroso y son capaces de ganar a cualquiera si tienen el día. ¡Adiós! ¡Adiós! Los Lakers Ya han transcurrido poco más de dos minutos y medio del primer cuarto Lebron en el exterior El balón le llega a Caruso Otra vez James Caruso Cinco segundos de posesión James Le defiende Robinson El tiro de Lebron es bueno Elegid cualquier epíteto positivo Se pueden aplicar muchos a este jugador La juega Winslow Mate de Winslow Y nos acercamos a los tres minutos y medio jugados en este primer cuarto James en el exterior El balón le llega a Caruso Posición exterior para Wright A la zona Sí, aprovechó la asistencia de Davis Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe Marcador desfavorable para Miami Aquí tenemos a Herro Sumó 15 puntos en su último partido Aquí está Winslow No hubo suerte para Robinson Han salido del vestuario muy comprometidos con los rebotes Han conseguido una buena diferencia Nada más comenzar el encuentro Es un buen signo para ellos Davis con el balón Anotó 12 puntos en su último partido En el exterior Robinson A De Mayo Anota apoyándose en el tablero Una gran finalización La defensa ha sido demasiado permisiva El balón le llega a Caruso Otra vez Lebron Robinson le roba la cartera Uno para uno en este contraataque A la zona exterior izquierda Winslow Ha ido un poco largo Mira, por eso necesitas grandes defensores en la zona Para puntear esos tiros Cierto, aunque consigas acercarte Seguirá siendo un tiro complicado La bombea para arriba Hemos visto muy buenas canastas en este primer cuarto No se cortan a la hora de atacar Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador Ganan por cuatro Volvemos enseguida Y a aquellos que acaben de llegar Les recordamos que ya se ha jugado el primer cuarto Vamos a analizar el rendimiento de los Lakers Anthony El balón le llega a Wright Davis con la bola Se encarga de su defensa Para Olinik Pierden otro balón Los Lakers Los Heat van ganando Error Mate rotundo Los Lakers con el balón Lebrón en el perímetro Y el rebote es para Miami Están controlando los rebotes Tienen un más cinco en esa categoría Y los rebotes no son solo una estadística para hacerlo bonito Tienen una influencia clara en el marcador Waiters El tapón es de Cousins Davis Ganasta La asistencia ha sido de Cousins Un contraataque muy bien ejecutado Desde luego Jugada de libro que acaba en el aro Waiters Rebote de Cousins Está sufriendo con su tiro en este cuarto Lo cuesta notar Posición exterior para Rondu Davis El tiro es bueno Ya lleva tres de siete Sin errores Buena posición Tenemos un partido igualado aquí en Los Ángeles Aquí tenemos a Herro Waiters en la banda No es una falta fácil de pitar Pero creo que el árbitro la ha clavado Esas faltas siempre son difíciles de pitar Pero esta vez ha sido del defensor Defienden los Lakers La juega Winslow Quedan cinco segundos de posesión Anota apoyándose en el tablero El balón es para los Lakers Cuatro puntos de diferencia El balón le llega a Wright Al exterior a la derecha Creo que están algo mejor que su rival en el apartado reboteador En un partido tan igualado hay que aprovechar todas las pequeñas ventajas que puedas Tira por encima de Wright Y la primera mitad concluye en un partido que hasta el momento ha estado muy igualado Los Heat por delante en el marcador Van cuatro arriba Nos vamos unos instantes Pero volveremos en cuanto acabe el descanso Justo antes de que empiece la segunda parte Estamos en la segunda mitad Y quizá veamos un partido con emoción hasta el final Porque ha estado todo muy igualado hasta ahora El partido de Kelly Olinik ha sido para recordar Este jugador nos acostumbra a esto Un nuevo quinteto a los Heat Otra vez a De Bayer Tercer cuarto, tercer minuto de juego No es bueno el tiro de Winslow Seguro que él es el más sorprendido de todos por ese error Y provoca la falta en el tiro Acudirá a la línea de personal No hay que dejar que te anoten fácil en la zona No van a dejar que nadie lo haga Se lo tienen que ganar Es su primera oportunidad en la línea esta noche Y enchufa el primero Los Heat van a hacer un cambio Convierte ambos tiros desde la línea Aquí tenemos a Herro Dragic en el exterior Por encima de Davis Pero tendrán otra oportunidad Robinson Ganastón de tres puntos Si le dejas tanto espacio para tirar No lo va a dudar ni un instante Los Lakers van ganando El balón le llega a Caldwell Pope Wright se mueve por encima del poste alto Posición exterior para Caldwell Pope Y aquí está Davis Cubierto por Dragic Solo cuatro para tirar Caldwell Pope Tampoco anota esta vez Y ahora jugará el equipo de Miami Winslow Defendido por Kuzma No es bueno el tiro de Winslow Creía poder llegar hasta el aro Pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió Y será canasta de Kuzma Nunca puede dejar a este jugador Solo en el perímetro Y le toca a Miami Pierden por seis Herro Recibe el pase adelantado Y machaca Están empeñados en mover el balón Qué gran trabajo en equipo Participa todo el mundo Has dado con la clave La defensa no puede centrarse en un jugador Tienen que cubrir a todo el mundo No convierte el tiro libre Y no saca nada tras fallar ambos Están acudiendo más veces a la línea de tiros libres en la segunda parte Como debe ser Si la defensa presiona Tú debes presionar más Lanza el triple Otro triple de Miami James en el exterior Posición exterior para Wright Posición exterior para Rondú Wright en la zona Cubierto por Winslow Falla Wright Herro No entra Tenía en su mano ponerse por delante Y así concluye el tercer cuarto Un Solo queda un cuarto en este partido tan intenso Y repleto de acción El balón será para los Lakers Ganan por uno James en el poste bajo Cubierto por Winslow Lanzará tiros libres La falta ha sido clara Y la han pitado Y el árbitro indica que es falta de Miami Anota ambos James Y aquí está Dragic El balón le llega a Herro La ha rozado La juega de Bayern El tiro de casi seis metros Entra La asistencia ha sido perfecta Lebrón con el balón Anota este tiro El sexto suyo de esta noche Seis canastas de nueve tiros Bastante bien Los Heat van perdiendo Han pasado 60 segundos del último cuarto Adentro Adentro Adebayo Y van a hacer dos tiros libres Le han tocado durante el lanzamiento El primero acaba de... Aquí tenemos a Rondo Y los Lakers se alzan con la victoria Ha sido un partido fantástico Y se lucieron al lograr que no se les escapara Les han plantado cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!